CIRCO MUNDIAL Y multivitaminas, así una mezcla y bueno, agua. Todo bien para mis niños. ¿Cuánto pesa Carla? 250 kilos. Vale, yo necesito estar con ellas casi 24 horas. Nunca, Carla nunca ha estado en el campo de fútbol, no. Sí, contento. Una experiencia que nunca había vivido, así que estoy con bastante expectativa y espero disfrutarla y, no sé, acercarme un poco a jugar con el Tigre. No, no, no la he visto, no me la han dejado ver. Sí, un poco de temor, un poco de temor. Se decía, ay, estaba re emocionado, que nunca había visto un Tigre. ¿Ese es el pequeño? ¿Ese es el pequeño? Se pensaba que era el grande. Y el que salió en la película, ¿cuál es? Ese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo quiero tocar después al chiquito otra vez. Viste, se va animando, se va animando. Claro, porque a este no sé si me animo a tocarlo. Muy buena, ¿eh? No, al final ya me voy soltando y me la voy acercando un poco más. Ahí sí un tigre anda suelto. ¿Y en qué película estuvo el tigre con que...? Con dos películas, Gladiator y con dos a manos. Y también mucha publicidad y mucho así, pop DVDs con famosos cantantes y cosas. ¿Y Russell Crowe tuvo miedo igual que yo? Todo, cuando no tiene respeto para un tigre, es estúpido. ¿Cuál es el tigre? ¿Cuál es el tigre? ¿Cuál es el tigre? ¿Cuál es el tigre? Sí, bueno, la pasé muy bien. Una experiencia única, ¿no? Creo que es difícil, ¿no? Tener ese tipo de contacto con un animal como este. ¡Aleos! 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 Gracias por ver el video.